Europa Ediciones presenta El odio imposible, escrito por Sebastián Silcaza. Sebastián Silcaza nació el 18 de diciembre de 1991 en Gayaquil, Ecuador. Tras dejar una carrera universitaria al cuarto año se mudó a Buenos Aires y allí terminó una tecnicatura en periodismo. Nunca lo ejerció. Tras siete años se mudó a Barcelona y se dedicó a escribir. A mediados de 2021 su relato Un pueblo mejor quedó finalista en la cuarta edición del premio de periodismo literario organizado por la editorial Angle y la Universidad Autónoma de Barcelona. El odio imposible es su primera novela. Hay días en que despierto y no tengo nada que decir. Es un tormento. Me duele porque resbala lo que digo. ¿Qué autoridad represento cuando no puedo expresar lo que quiero? Me pasan por encima. Así habla el padre Saúl Zeller, a quien le ofrecen ser director del colegio San Gilles de Rice. Lo acepta, sin quererlo, porque se lo sugirieron. Sabe que no está a la altura y se recrimina. No porque ahí se malversen fondos o porque los profesores cobren coimas para aprobar a sus alumnos. Los empleados sean unos degenerados y los estudiantes unos insolentes. Su despecho estriba en no ser consecuente. De ahí su tragedia. De ahí su hastío. Esta sátira oscura, narrada con sencillez, humor y ternura, repara en seres metidos en trances similares con la salvedad de que ellos sí actúan de acuerdo a su moral. Como Paz, siempre bondadosa con los perdidos. El maestro Osvaldo, quien a base de sobornos y chantajes consolida su posición laboral. O el extraño personaje que emigra a pesar de los desengaños que sufre. Otros se consagran a resentimiento que se sustrae de su marasmo espiritual, personificado en este caso en la figura del padre Capón, fundador del instituto. Otros no tienen opción ni de pensar y por eso son tratados a la patada, como al colérico e hilarante piloso, el asistente de mantenimiento. A vista de pájaro, sin por ello dejar de ser incisivo, Silcaza nos presenta una trama en donde los personajes tendrán que evitar que les pasen por encima. Y mientras caen o suben, se quedan o se van, estos derelictos que pululan en chanjilles, confusos y asustados, buscan apoyo en la solidaridad para no caer en abismos. Quizá la única salvación mientras se espera el porvenir. El odio imposible de Sebastián Silcaza se encuentra ahora disponible en librerías y plataformas digitales y es una publicación de Europa Ediciones.